Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Pues me pasaron este proyecto hace unos días, pero como la web, tío, realmente es que no decía nada Pues ya ni me quedé aquí, la tuve aquí abierta un montón de tiempo, tío, y hasta ahora no me ha dado por Por leerme un poco el roadmap y el whitepaper, y he visto que bueno, pues, 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 pues Como ellos dan la cara y tal, pues, pues no pinta mal, la verdad Y la preventa es en el 15 de noviembre, dentro de 10 días Dentro de 9 días y 14 horas, ¿vale? Pues vamos a echarle un vistacillo a la preventa, que es lo que nos interesa, y luego pasaremos al whitepaper, ¿vale? 15 de noviembre se va a llevar la primera preventa de objetos de Etherland Así que, si es la primera, es buen momento para entrar Mejor que si fuera la segunda o así, porque ya estaremos dentro y veremos Pues cómo funciona el juego, y si tiene FOMO, si los packs, los cofres se venden más caros de precio Esto es en la BSC, no sé si tendrá esto Market de buenas a primeras, pero aún así Yo es muy probable que le entre, ¿vale? Por eso hago vídeo Se venderá un total de 14.600 ítems Distribuidos en 9 tipos de objetos, con un límite de 5 ítems De cada tipo por cada wallet En resumen, un usuario no podrá comprar más de 45 ítems en total Y no más de 5 ítems por tipo de objeto Objetos únicos, esto es lo top Mapas perdidos, me mira un poco ya Mapas perdidos y yacimiento desconocido Serían 1700 paos Es lo top, sí, es lo top Mapas perdidos tiene un supliz súper bajo Así que interpreto que tendrá ganancia también exclusiva Tanto los mapas perdidos como los yacimientos desconocidos Son objetos que tienen un límite dentro del juego Por eso es que todos estos objetos son los más costosos de nuestra preventa Habrá un máximo de 1000 unidades de mapas perdidos Y 500 unidades de yacimientos desconocidos Es importante aclarar que no todas estas unidades se van a vender en esta preventa El equipo de Etherland se quedará con algunas unidades para otra posible preventa O para darlos en algunos eventos especiales Además, estos ítems Tienen mayores utilidades a la hora de hacer expediciones En el caso del mapa perdido vamos a poder recibir fragmentos de Ether De cada rareza en pequeñas cantidades Fragmento de Ether común, poco común, raro, épico, legendario y mítico Y en el caso del yacimiento desconocido Se va a poder hacer hasta 32 expediciones en su nivel máximo Características que ningún otro objeto tiene dentro de la primera fase Así que, ojito chicos Se van a vender 3 kits Kit común, kit poco común y kit raro Estos kits tienen todo lo necesario para empezar una expedición Los kits están conformados por los siguientes elementos Hombre, pues los... A ver, a ver, está barato 30 dólares el común 3 mapas comunes Estos mapas son temporales 50 brújulas Me imagino que las brújulas también son consumibles 30 picos, me imagino que también son consumibles Y un yacimiento común NFT permanente Yo me iría ya directamente al kit raro Pero bueno 3 mapas poco comunes Y un yacimiento común Y... 100 brújulas y 60 picos Y 3 mapas raros Que también son temporales 100 brújulas 90 picos Y un yacimiento raro Cuando decimos que son temporales Estamos diciendo que no son NFTs Y que son ítems que se gastan al usarlos Sí, son consumibles Vale, y cofres Es jodido entonces Vale Cofre de mapa dorado Por último tenemos los cofres Los cuales tendrán diferentes probabilidades De que te toque un NFT Se aclara que en los cofres solo hay NFTs Y son objetos permanentes Las probabilidades de cada cofre son las siguientes A ver 500 pavos el más alto Ah, vale Cofre de mapa, cofre de mapa Y cofre de yacimiento, cofre de yacimiento Son 500 y 500 Pero entonces lo que no entiendo es esto de aquí arriba Los objetos únicos Si se van a poder comprar directamente o no Yo prefiero no arriesgar y pagar más Y comprar en el market Yo Porque tengo una mala suerte increíble Tío Entonces bueno Aquí serían 500 y 500 Comprando cofre de mapa dorado Con un 60% de mapa épico O sea, lo peor que te puede salir es un mapa épico Con un poco de suerte un mapa legendario Y con mucha suerte un mapa mítico ¿Vale? Y en el de madera común Un poco común y raro A ver los precios 250 Y yacimiento dorado Pues 60% de yacimiento épico Yacimiento legendario Yacimiento mítico Pero a ver este yacimiento ¿Cómo se llama? Yacimientos desconocidos Yo iría por esos directamente Si se puede Si no, nada La página donde hacemos la preventa Es en la página de Etherland Lo primero que tienes que hacer es la página Loguearte, metamask y todo ese rollo ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo Lo intentaremos Seguro que está petado de bots y tal Lo de siempre Pero bueno Hay poco subli No va a ser Si tiene mucho fomo no va a ser fácil La verdad Entonces Lo ideal es seguir el white paper Al pie de la letra Dice ¿Vale? Bajo una noche sombría y silenciosa Un asteroide irrumpe En un silbido En un silbido aterrador Silbido que anunciaba el fin de una era Bla 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 Aquel asteroide parecía que era un fragmento de roca común Al parecer traía consigo secretos Que se tenían que revelar En toda la Tierra Se esparcieron estos misteriosos fragmentos de Ether Ahora esta se convertiría En un campo de investigación Para ir revelando lo que nos depara Este nuevo mundo llamado Etherlan A ver El juego tiene una proyección a largo plazo O sea A medio largo plazo a mi modo de ver Porque irán sacando cositas Entonces fase 1 Fase 2 Habrá movida Tras el esparcimiento de estos fragmentos Tenemos que comenzar a investigar Y ayudarnos a revelar Lo que se encuentra detrás De estos misteriosos fragmentos de Ether Con la ayuda de todos Lograremos construir un nuevo mundo Que se esconde Tras esta misteriosa energía Que emana de los ya mencionados fragmentos de Ether Pero ¿Qué podría ser? Únete a la aventura Y ayudarnos a revelar los múltiples enigmas Que han permanecido por años ¿Vale? Gameplay A ver fase 1 dice algo Nah Gameplay Investigador La civilización de Etherlan avanza a un buen ritmo Y para eso es fundamental El trabajo de un buen investigador Varias criaturas raras han aparecido Se sabe que hay muchas Tal, tal, tal Nivel de investigador El investigador cuenta con 100 niveles Así como los yacimientos En los cuales profundizaremos más adelante Subir el nivel del investigador Te ayudará a obtener algunos bonus Que aumentan la recolección de fragmentos Y reducirá el tiempo de expedición Por cada nivel que suba el investigador Aumentará en un 0,2 La recolección de fragmentos Y reducirá en un 0,1 El tiempo que duran las expediciones Además Cuando el investigador Suba al nivel máximo Nivel 100 Este podrá desbloquear Otro yacimiento gratuito Esto solo puede mejorarse Hasta yacimiento raro Tal cual Como el yacimiento inicial El nivel del yacimiento No puede superar El nivel del investigador Así que esfuérzate Para subir tu investigador Vale Importante Hay que darle caña al investigador Para que suba El nivel del yacimiento Así que Recolecta fragmentos de éter Comunes Poco comunes Raros Bla, bla, bla El investigador Realiza expediciones Con la ayuda del yacimiento Y algunos recursos Como las brújulas Y los picos ¿Vale? El investigador Me imagino Que ya te viene por defecto Solo hay que comprar Pues los yacimientos Y todo el material El pack De starter No sé si le venderán Las cosas sueltas El yacimiento Y los mapas ¿La paciencia será un factor esencial? Sí Porque serán de varias horas Entonces habrá que esperar A que Habrán de más de 24 horas Ahora veremos Es esencial Que cada investigador Revise sus expediciones Con regularidad Ya que cada día Puede que un montículo de tierra Le dañe la travesía Por el mundo de Etherland Para ello contarán Con los picos Los cuales se usarán Para remover estos molestos montículos Vale Debes tener cuidado Con perderte en una expedición Para ello dispondrás De las brújulas Depende de la rareza De la expedición El número de brújulas Irá variando También debes usar mapas Para activar una expedición Los mapas Tienen diferentes rarezas Entre más raro sea el mapa Más fragmentos de Eterraros Más fragmentos de Eterraros Conseguirás Los picos Entonces no son tres elementos Son cuatro Cabrones Yacimiento Brújulas Mapas de cualquier rareza Y picos Para remover los molestos montículos De tierra Que irán apareciendo A lo largo de la expedición Entonces serán necesarios Cuatro elementos ¿Cuánto tiempo tengo que invertir Para llevar a cabo las expediciones? Esto es lo que os decía Los comunes son Mira, fíjate Y tiraba muy flojo Los comunes ya son 24 horas Los poco comunes 48 horas Los raros 72 horas Épicos 96 horas Legendarios 120 horas Míticos 168 horas Y mapas perdidos 240 horas Debes saber que a mayor rareza Pues te darán fragmentos legendarios O sea, es un mapa legendario Te dará fragmentos legendarios Entonces, un mapa perdido Que te dará fragmentos perdidos Buena pregunta, Johnny Cofres de yacimientos Vale, esto es lo que nos hemos mirado Y estos son los porcentajes De que te salga algo potente Yacimientos convertidos en NFT ¿Cómo hago para adquirir otro yacimiento? Niveles y mejoras en las expediciones Cada yacimiento tendrá 100 niveles Independientemente de la rareza que se tenga Así se irán desbloqueando las mejoras Según el nivel Yacimiento común Del 1 al 19 Lugar para una expedición común Del 20 al 39 Para dos expediciones ¿Vale? Vamos a ir a lo gordo Que ya vemos cómo es Del 1 al 19 Este igual ¿Todos son iguales o qué? Nivel 80 al 100 Lugar para cinco expediciones épicas Uno común Un poco común Y una rara Esto solo con el yacimiento épico Con el legendario Cinco expediciones legendarias Con el mítico Cinco expediciones míticas Tres común Tres poco común Tres raras Tres épicas Tres legendarias Y una expedición desconocida Y yacimiento desconocido Mira tío Empiezas ya Si quieres partirlo en este juego Hay que conseguirse una mierda de estas Ya lo veo tío Es que la diferencia es abismal Del 1 al 19 No tienes uno común Tienes uno común Un poco común Una rara Una épica Una legendaria Una mítica Y empiezas en nivel 1 Y puedes llegar hasta tener Cinco de cada Y dos expediciones desconocidas Guau chaval Material para las expediciones Brújulas Expedición común Una brújula cada 24 horas Expedición desconocida Siete brújulas cada 24 horas También te costará más pasta Pero la recompensa merecerá la pena O sea hay que meterle chicha Si quieres entrar Es que da igual Llega un momento que ya no depende de la pasta Que te quieras gastar Depende de si te dejan comprar o no Así que bueno Lo que se pueda Ya no me hago la idea de decir No no Yo me compro un yacimiento desconocido Aunque me cueste 5000 pavos No no Es que aunque tengas los 5000 pavos Igual no puedes ni comprarlo Así que bueno Yacimiento desconocido 1% de probabilidades de aparecer En cualquier expedición Ah bueno Te pueden caer ¿Creíste que hacer expediciones Sería pan comido? Pues no Ten cuidado Porque cuanto menos te lo pienses Te caerá un montículo de tierra Y arruinará la investigación Esto detendrá el tiempo de la expedición Hasta que lo remuevas con un pico Ah vale La probabilidad de que esto suceda Disminuirá los yacimientos Con mayor rareza Entonces en un yacimiento desconocido Hay un 9% de probabilidades De que te aparezca Vale Pensaba que te podían aparecer Yacimientos en las expediciones No Los mapas también tienen su nivel de rareza Y depende de esto Su valor en la tienda Y el número de fragmentos Que puede generar la rareza del mapa También determinará Que tipo de fragmentos de Ether Te dará Un mapa común No podría darte fragmentos legendarios Así como un mapa legendario No podría darte fragmentos comunes Hay dos tipos de mapas Mapas temporales Estos mapas desaparecen Una vez recolectas los fragmentos Y tienes que comprarlos frecuentemente Gastando algunos fragmentos de Ether En la tienda del juego O mapas permanentes Estos mapas Una vez sean conseguidos por los jugadores No desaparecerán al ser recolectados Al principio se venderá Un número limitado de estos mapas También los jugadores Podrán cambiar varios mapas temporales Por mapas permanentes O cofres de mapas permanentes Vale Esto me gusta Porque te da la opción De conseguirlos jugando Vale No solo comprando en la preventa Cambios de mapas temporales Por mapas permanentes Una forma de conseguir mapas permanentes Es cambiar muchos mapas temporales Wow De la siguiente manera Estos valores Podrán cambiar a la fecha Que salga el juego Para conseguir un mapa común permanente Se cambia por 100 mapas comunes temporales Vamos a los tochos Cofres de mapas permanentes Se consigue por 30 mapas comunes temporales 30 poco comunes temporales 30 Buah tío 30 legendarios temporales Y 30 míticos temporales Conseguir un mapa mítico permanente Se cambia por 100 mapas míticos temporales Cofre de mapas permanente 60% de salir Vale Encima hay probabilidades De que te salga una mierda Fíjate Cofre de mapas permanentes Lo que cuesta conseguirlo Y hay un 60% de probabilidades De salir un mapa común permanente Esto ya no me ha gustado Vale Esto es la fase 2 Aquí tardaremos en llegar Vale Hay 11 especies Fuego Tierra Agua Roca Hielo Bla 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 53 cruces En la fase 2 Entrará al mundo de Eterland Los draggers Monturas de guerra Que usan los eternianos En esta fase Tendrás que criar sin descanso Para ir descubriendo Cada una de las 10 generaciones Eso sí No descuides a tu investigador Los fragmentos de Eter Serán recursos claves Para la crianza De estas especies Aquí vemos un poco Lo que sería el NFT Me imagino Y bueno Aquí nos van a enseñar Todas las modalidades Todas las rarezas O todos los tipos Que hay de De draggers Guau Bueno aquí los veis todos Joder Perdón Tengo la garganta seca Tengo que beber Seguimos para bingo Vale aquí tendríamos Los NFTs No sé ni cómo se conseguirán Ni si habrá preventa No dice No dice todavía Cómo los conseguiremos Te dice que Los podremos cruzar Para alcanzar Las 12 generaciones Bueno que no están Todas aquí Generación 9 Decía 12 Arriba no Pero bueno Fuego-tierra Igual a Inteligencia más fuerza Aquí Ahí Ahí Joder Está mal esto Hay otras generaciones Que son el resultado De los cruces De las razas puras Estos cruces Hacen que las monturas Tengan más características Y sean más fuertes Vale Crianza de daggers Tampoco me lo quiero leer mucho Porque para esto aún falta ¿Sabes? Pero bueno Habrá que cumplir una serie de requisitos Me imagino Conseguir Que se irá Pedirá un fractal Que habrá que conseguir Este elemento nuevo Que todavía ni está El estado de los draggers Pasará de estado normal A fecunda Cuando la madurez Docilidad Amor Estén al máximo ¿Vale? Tienen que estar al máximo Estos tres Stats Y el tiempo de reproducción De la generación 1 Será 24 horas Y así sucesivamente 48 72 96 Hasta 240 horas Las últimas ¿Vale? Niveles de crianza Especialidades Las especialidades Son cualidades muy únicas Que los padres Pueden transmitir A sus posteriores generaciones Entre estas especialidades Están las siguientes Dócil Gana el doble de docilidad En el cercado Amoroso Gana el doble de amor Reproductiva Pueden aparearse Hasta 20 veces Y en el caso de las hembras Dan a luz Tres o cuatro hijos a la vez Y enérgica La montura dura el doble En el cercado O sea que Guau Lo van a complicar Vale Esto está en desarrollo En desarrollo Aquí tenemos Las diferentes generaciones O como O como pretenden Funcionar Buah Esto va a ser interminable ¿No parece? Común Poco común Raro A ver Te pone ya Lo que te va a costar En Ether Y ir aumentando En total 2060 Bueno Pero si te deja Llevarlo a mítico Ya está guay Habilidades Nada PVP Nada Fase 3 Nada Vamos a dejarlo ahí Como que todavía Está en camino Aquí podemos ver La fase investigador Donde conseguiremos Los minerales Para los draggers Fase 2 Draggers Y fase 3 Un MMO Draggers útiles En el mundo De Unity O sea Es a largo plazo Puede salir bien Puede no salir bien Tendrá publicidad No invasiva Al juego Para ganar Dinero Ellos Y nosotros nos recompensarán Con lo que veis aquí Ver una publicidad Experiencia Al investigador Si ha alcanzado El nivel máximo Se dará puntos de expedición Ver 2 Punto de expedición Ver 3 Fragmentos de Ether 4 Pico 5 Brújula Ver 6 Mapa común Y ver 7 Cofre Con 0,0001 De obtener un mapa desconocido Vale El token del Ether Que será en la BSC Realizarán un Airdrop De momento no hay nada Bueno Y aquí vamos a ver Cuánto se lleva el equipo 20 pública 10 20 privada Un 4% Creadores de contenido Un 30% Ah si esto me lo he leído Para los creadores de contenido Hay cosas Pero que No lo voy a leer ahora Porque No creo que A mi no me han contactado Así que no creo que esté dentro Moderadores entre otros 300.000 Hostia Para los mods del Discord Y tal Mira por lo menos Estos van a pagar Equipo de Etherland Y mantenimiento del juego Un 8,9% No está mal Eventos 1% Creadores de contenido 1% Bueno aquí pone los planes Para los creadores de contenido Niveles y premios Yo estaría en este nivel 10.000 a 50.000 Suscriptores Y sería un premio mensual Para la comunidad Posibilidad de participar En el top de creadores de contenido Y puesto asegurado Para ser beta tester Así que bueno Si me dan el premio Para vosotros Pues guay Pero tampoco es que Lo vaya a pedir Y luego habrá un ranking De De Pues no sé de qué Un top de creadores de contenido Que han cumplido Una serie de requisitos Consultar acá Cada creador Se le asignará un código Este código Lo podrán usar los jugadores Para apoyar a sus creadores favoritos Si como Ya sabéis como funciona esto Así que Que nada Si me dan código de creador Pues ya lo dejaré en la descripción Y si lo queréis utilizar Lo utilizáis Y si no Pues oye Nada más Esto ya no lo quiero leerlo Porque es para youtubers Y tal Aquí tenemos el largo Roadmap Que llega al 2022 Y Torneo competitivo Con eSports O sea No lo voy a leer todo Porque se me está alargando el vídeo ¿Vale? Y no quiero hacerlo pesado Pero Le podéis echar un vistazo a vosotros Entonces Bueno Vamos por aquí Me imagino Por el principio Primera preventa No lo han hecho todavía Contratar más personas Desarrollador web 3 Tal, tal, tal Por eso la web realmente Ahora mismo Hay poca cosa Porque probablemente Tengan muy poco hecho Fíjate Son cuatro personas Y el proyecto es Muy ambicioso Este se parece a un actor español Es muy ambicioso Así que bueno Tendrán que ir A medida que vayamos comprando Ellos irán recibiendo La financiación Y podrán invertirla En el proyecto Así que nada más Gente Un saludo Joder Tío La garganta Macho Un saludo Y nos vemos En el próximo Yo, yo, yo ¡Suscríbete al canal! Joder ¡Suscríbete al canal!